¡Uh! ¡La Madalena! Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado con testo de verdad El sol de la mañana brilla en mi cara, una brisa fresca me ayuda a despertar ¡Oh! La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a adivinar Las chicas de la esquina ríen con picaría, yo sé lo que quieren y se doy a dar Y digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por la calle sin preocupación, pasa la gente y me miran mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo, hoy es un gran día y el tiempo ganas de saltar Y digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo Salta, salta conmigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Madre mía! ¡Y un siete y medio! ¡Que se lo ponen a cualquiera! ¡Aplausos! 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 Sí, Pedro, escúchame. ¿Sonia durmió noche en tu casa? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Vamos a ver, ¿cómo va a dormir Sonia en mi casa? ¿Estás seguro? Javier, si te estoy diciendo que Sonia no durmió en mi casa, no durmió en mi casa y ya está. No sabía que me ha puesto los cuernos. ¡Que te estoy diciendo que no ha dormido en mi casa, tío! ¡Qué por eso, joder! ¡Es una mentirosa! ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque Sonia no durmió noche en casa y me ha dicho que durmió en la tuya. ¿Eso te ha dicho? ¡Ah, sí, sí! ¡Eso es mentira, Javi, por favor! ¡Eso es mentira! ¡Eso es que habrá vuelto con un antiguo novio! ¡Te lo digo! ¡Pues eso qué, dais! ¡Que no, que no, que no, que no, Pedro! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que ya lo he pensado y no puede ser! ¡Pero da igual si ya me enteraré! ¡Bueno! ¡Oye, Javi! ¿Qué? Es verdad que ahora que lo dices, últimamente en el teatro pasan muchísimo tiempo con Lucía, ¿eh? Y te diré más. Me he estado fijando y se dan unos besos, ¿eh? Y unos abrazos, Javi, que... Bueno, ya sabes que Lucía... Ya sabes lo que te quiero decir, ¿eh? ¿No? ¿Qué quieres decir? Estoy convencido que está enrollada con Lucía. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, Pedro, ¿pero cómo va a estar con Lucía? Javi, todos somos bisexuales, ¿eh? ¡Tu hija te lo dijiste! Que hay que son de amigos que se han terminado enamorando, ¿no te acuerdas? ¡Ay, que sí, Pedro, que sí! Que por eso es supuso echar una fila a los religiosos y querer a las lesbianas. ¡Claro! Y Sonia está con Lucía, mi novia es lesbiana. ¡Totalmente! Ya hablaremos, tengo que dejarte. ¿Te lo has querido? ¿Con quién hablabas, amor? Yo con nadie. ¿Tú dónde vas ahora, si puedes saberse? ¿Y al teatro, si te lo he dicho? Ah, ¿que habéis quedado ahora también? Sí. Oye, últimamente lo veis demasiado, ¿no? Bueno, igual con lo del teatro nos vemos más a menudo. Sí, José. Bueno, Sonia, pues dime de una vez dónde estuviste anoche. Y no me digas que en casa de Pedro, porque de sobra sé que no estuviste ahí. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo acaba de decir él mismo. Me ha dicho que anoche no estuviste en su casa. Perdona, ¿eso te lo ha dicho Pedro? ¿Y qué más te ha dicho? Pues fíjate qué tontería. Me ha dicho que pensaba que a lo mejor anoche estuviste con Lucía. Vale, vale, sí. Sí, mira, estaba con Lucía, pero no te lo quería decir. ¿Y por qué no me lo querías decir? ¿Por qué? Acabas de decirme que no me lo querías decir, ¿no? Sí. Ah, ah, eso. Eh, yo qué sé, porque parece que siempre que quedo con Lucía te sienta mal, mi amor. Y que pensé que te ibas a enfadar. Yo no me enfado, Sonia, estoy muy tranquilo, ¿me oyes? Muy tranquilo. No, muy tranquilo, no. Estás muy raro. A ver, Sonia, yo estaré raro, pero por lo menos no te oculto dónde he pasado la noche. Pero si te digo que he estado en Ávila en un congreso es porque he estado en Ávila en un congreso, y no por ahí en casa de cualquiera, hombre. Bueno, mi amor, lo siento, ¿vale? Sí, claro, tú lo sientes, pero es que no puede ser. Bueno, lo discutimos luego, ¿vale? Es que llego tarde, me están esperando. Venga, sí. Te quiero mucho. Bueno, de verdad, es que me parece rucinante, ya yo es que así, ¿eh? Pues sí, pues sí, tía, la verdad que me lo ha hecho, que con mala intención, ¿no? Hola, ¿qué tal, Lucía? Bueno, pues aquí estoy. Oye, que ya me ha contado Sonia por teléfono lo de las pintadas, ¿eh? De verdad, que lo siento muchísimo. Sí, gracias, tenía que haberla visto, ¿eh? Ya, claro, yo es que como he estado aquí toda la tarde, no me he doido para nada, pues claro, no he ido a verla. Bueno, y lo peor de todo no ha sido la pintada en el portal de mi casa. Lucía, como es la del sexto, es lesbiana. Lesbiana con uv. ¡Uh! Lo peor ha sido la pintada en la puerta del día. Sí, 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 una pintada enorme que pone Lucía Cobos no es lesbiana. Con uv también. Eso es que ha sido la misma persona. Eso es que ha sido un homosexual reprimido. O una reprimida, no lo sabemos. Pero, eso lo hace uno que va muy de machote por la vida, pero luego no al fondo es un homosexual reprimido, que yo lo sé yo. ¿Y eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Por la uv o por qué? ¿Por la uv? Y tú venía a dejarlo. Ay, Lucía, de verdad que yo siento mucho todo esto que te está pasando, ¿verdad, eh? Pero mira, también me estoy convencido de que ese tipo ya no va a volver a hacer nada más, ¿eh? Así que, pues que no veo yo el motivo para que te quedes aquí a pasar la noche. Bueno, que yo no quiero molestar y que me voy a ir a dormir a casa de mi madre, pero después de doy las pintadas yo esta noche a mi casa no vuelvo. ¿Por qué te quedas aquí a dormir? Ya lo habíamos comentado. A mí no me importa, lo que pasa es que el sofá cama ese no es muy cómodo, que digamos, ¿eh? Ya, pero Lucía duerme en la cama conmigo. Si es que la pobrecina tiene además la espalda fatal. ¡Ay, sí, sí! La verdad es que últimamente tengo un dolor aquí. ¡Uf! Tomo, 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 tomo. ¿Qué tal ya? ¿Qué me estáis contando? Que Lucía y tú vas a dormir aquí juntas en la cama las dos solas. Sí, bueno, ¿a ti te importa mucho dormir en el sofá? Ya, pero no puede ser. ¿Son unas noches? No, no puede ser, no, no puede ser, pues ¿por qué? ¿Pero por qué? Pues porque no, porque el sofá cama ese me viene a mí fatal para las lumbares. ¡Ay, ya está, vete a dormir a casa de Pedro! No, no, no. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que como tú tienes la espalda fenomenal, pues lo mejor es que durmamos Lucía y yo en la cama y tú duermes en dos horas. Y dormís aquí los dos juntos. ¡Anda, porque no soy lesbiana! ¡Conte, conque, conque, conque! Vamos a acostarnos y estar disinando. No, no, no vamos a acostar tan temprano, por favor. Vamos a tomar algo los tres por ahí que hace una noche estupenda. ¿Javier? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué es martes? Bueno, ¿y qué? ¿Qué sea martes? ¿De por qué vivían cosecados dominados por la sociedad? ¿Y salir solamente los viernes y los sábados? Eso ya lo decía Marcus hace mucho tiempo. Es, tío, no era un hijo de indiferencia. Para empezar a cambiar el mundo, hay que salir entre semana. ¡Nada! ¡A dormir! 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 Ahora, después, en la tele ponen una película muy interesante. ¡Uy! Sí. ¡Justa Venganza! Ah, pues no me suena. Ah, no, pues está muy bien. ¿Sí? ¿Sabes que está basada en un hecho real? Ajá. Sí, 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 sí. Y después ponen un documental sobre O.J. Simpson. ¡A ver qué va! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Susto! Nada, que vengo a por una manta porque el sofá hace un frío de cojones. ¡Una humedad! Pero si estamos en verano. Sí, 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 claro, vosotras ahí en la cama de puta madre, pero en el sofá. ¡Colillo! ¿Qué? ¡Uy, no me apetece! A mí tampoco, estoy muy cansado. A mí me duele muchísimo la pipa, ¿eh? Lo dejamos para otro día. Sí, 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 sí. Oye, Javier. ¿Qué? ¿Qué está el de Pedro? ¿Cómo está? Pues muy bien. Bueno, yo lo veo mejor que nunca, ¿eh? Vamos, que está contento, está disfrutando de la vida y que por fin ha superado completamente lo mucho. Bueno, ¿sabes si está saliendo con alguien en plan en serio o algo? Pues yo no sabía qué decirte, pero vamos, yo te diría que sí, ¿eh? Porque esas cosas se notan en la cara, ¿verdad? Que uno está como más feliz y más de todo. Uy, qué bien, me alegro por eso. Y yo. Esta vez sí, esta vez de empleo a fondo, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y la nota? ¿Eh? ¿La nota? Sí. Un ocho y medio. Es casi un sobresaliente. Ah, sí, y mejorando. ¿Qué haces leyendo eso? Estas cosas que nos gustan a los hombres. ¿A ti te gusta? Bueno, sí, tiene un tipazo, la tía. O sea que sí te gusta. No, pero no, a ver, lo que no me gusta es que leas estas cosas machistas. No, no, de machistas nada. Estas revistas están dirigidas a los hombres. Bueno, también a las mujeres lesbianas. Ay, mi amor, mira, no, no voy a discutir de este tema otra vez, ¿eh? Ay, mi amor, mira, no voy a discutir de este tema otra vez.